Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. Desde que llegaste, nada está por olvido, se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo, para despertarme, para sentirme vivo. Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti, en ti vi todo lo que siempre imaginé. Si pronunciaste mi nombre y yo, supe por fin que así, comenzaría un cuento que no tiene fin. Te amaré, para la eternidad yo te amaré, será pura lealza yo te amaré, y nunca negaré que te amaré. Nada importa más que tu amor, y solo Dios sabrá, que tan enorme es la pasión que existe en mí. Moriría en tus brazos hoy, sabiendo que tú mi amor, abrazarías mi alma en tu interior. Moriría en tus brazos hoy, sabiendo que te amaré. Moriría en tus brazos hoy, sabiendo que te amaré. Moriría en tus brazos hoy, sabiendo que te amaré. ¡Gracias!